Si hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche, comenzamos Como podrán notar mi grado de euforia en este video es un poco mas alto, porque? Porque la neta me acaban de hacer una llamadita diciéndome que el placaje de los 100 mil suscriptores ya me llego Así que no puedo esperar para ir por el, vamonos Que tal esa quemadita llanta, que les pareció? Ya jala el bochito de la muerte, ya jala el de mi No la neta amigos, yo creo que este gallo me va a querer jugar una bromita con mi placa Porque yo ya la neta, yo ya le jugué la broma con su placa Ya hice la broma que se la corte Pero es porque yo me estaba cobrando las bromas que me ha hecho No porque con otra cosa Pero no hay pedo, se la voy a mostrar a ver que dice el gallo Así que acompáñenme en el bocho de la muerte, vamonos ¡Gallo! Guache el placaje gallo, guache el placaje ¡Gallo ven pa' acá, ven pa' acá! Mira, mira lo que me llego carnalito Hay que cortarla la verni también ¡Ja, ja, 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 culo! No, 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 voy a cortarla gallo Ve esta madre Ve esta madre Llegó por fin el placaje gallo El placaje de la muerte ¿Que lo abrimos o qué? El planeta no se me antoja pero Es como esta ¿no? Es como esta Tirando barra Cuando me llegue la placa de esa amiga Cuando tengas esta viene y se la abre Vete ¡Ah! Cuando me llegue el placaje de esa amiga Te voy a romper los hijos Por perro nomás Por perro No mentiras amigos Quiero felicitar al compa Roche por este logro La neta se la está rifando el gallo Y pues que bueno carnal Que bueno que te llegó el placaje La neta te llegó bien rápido wey Viejo pues que si somos los jefes wey Pues hay que abrirla No queda de otra ¡Jalados! Vamos a abrirla Sin más ¡Uno, dos, tres! Gallo la neta ¿Miro? Yo me acuerdo cuando me llegó la de 100 mil Que estaba hecho diferente pero Andaba bien piñado me acuerdo wey No mames wey Ya puedo entender tu piñez Es que esta madre Uno lo ve así pero A ver Es como un premio pues Como algo que La neta no Como material no vale tanto Porque no es plata pues Pero Pero esta madre Representa Representa Es como Ahí te va Es como una pila De motivación Es un gas Y un pilaje Que Placa Se lo insertan a uno Y venga Que madre Me siento inmotivado A ver Eh wey Que pedo con el relaje Que tenías ahí wey Es que Dije yo Este wey Que pedo Así me lo encontré Te lo juro Así me lo encontré No pues que Tiene que relajar Te la compro Te la compro Era una rola de relax Si te la compro Está bien wey Te felicito Oye wey Este cuarto wey Como me recuerda Cosa a este cuarto wey Por los que no saben En el canal de este gallo Hay unos videos ahí Que grabamos El reto el tonayán Lo grabamos aquí Está un poco diferente El cuarto pero es aquí mismo Exacto Es un gran video La nieve de leche wey Madre videos que hicimos así Viralzones Aquí fue un grabado Así que Ahí te voy a poner el videito Aquí mira Por si lo quieres ir a ver Ahí te lo dejo Bueno A lo que venimos carnal El placaje Que rollo Lo abrimos o que Lo vamos a abrir Aquí tengo un cuchillaje Lo perdí Aquí está Aquí está Aquí está Eh wey No puedo esperar Yo la gente No encontré la manera wey Pero si la busqué No wey Como hacerte una broma Como me va a hacer No 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 Mira Yo ya te Ya te Ya me pagaste Bueno ya me cobré La broma es que me has hecho wey No me quieras hacer otra broma wey No me quieras hacer otra broma Y por cierto Esta bromita que me jugaste La última Me la vas a pagar ¿Cuál? El señor me dijo Que iba a cerrar su canal Toda la raza estuvo ahí Comentando que Por qué lo cerrabas Eh wey Déjate tontería ya Ya está Ya está grande Ya está grande Bueno Ha llegado un momento Yo quiero verla Porque yo ya sé Cuál es esa placa O sea ya sé Pero nunca he visto Una físicamente O sea sé que obviamente Es parecida a esa El material de todo Pero quiero verla en física Y quiero ver como dice ¿Cómo dice wey? ¿Compa Roche o Robert? Soy compa Roche Soy compa Roche ¿Te le han puesto Roche nomás wey? Está loco wey ¿Cómo wey? O compa No wey no está bien Soy compa Roche Punto final Sale A ver Tíngate Sale 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 Tíngate wey No puede ser wey Estoy desesperado ¿Viste tomaré que? ¿Cómo se abre? Ahí está Ahí está Se ha llegado el momento Chatita Del alma De hablar Sin mentiras Eh wey Ya me desesperé wey A ver A ver A ver A ver Ya A ver A ver A ver A ver A ver Una Dos Ey A ver Estoy temblando wey Espérate 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 No Una Una Dos Tres Y Placa Espérate 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 Vamos a leer En ingles a madre Vamos a leer Lo que dice No wey Viene en español Wey Espérate 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 Escritores Luego dice Sabemos que las cifras en YouTube pueden ser astronómicas El nombre Es a que le pusieron Pero Esperemos que no olvides el significado Tras este hito de seis dígitos Si no Ha llegado al corazón de todos y cada uno de quienes te suscribieron a tu canal Tu creación fue una fuente de inspiración, un reto o un entretenimiento Bueno Alcanzaste Verga Están nerviosos con barro No puedo leer wey No puedo leer wey Dice Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia Y con la ayuda del Watsi Y con la ayuda del Watsi Te voy a superar Comenta 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 Si voy a superar este 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 imbécil Este imbécil Lo voy a superar Ustedes saben que si Ustedes lo hacen posible Ustedes saben que me pelo la deerni Bueno Ya que tengamos el mismo número de suscriptores Ahí te quiero ver Guarden este video Guarden este Luego dice Mira que dice Que dice Ya, ya, ya Vamos a ver el placaje No, usted reconoce tu creación Y que esto que lo otro Ya lo último dice Sabemos que no buscas alabanzas Y que la fuente de tu trabajo Son tus ganas de crear y disfrutar Y ese público al que le importas Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones El compa no busca que rompa el botón de like No, yo no Yo cuando les he dicho Dice En este momento Un millón de suscriptores puede parecer una meta lejana Pero estás más cerca de lo que crees Y te estamos apoyando Felicitaciones Atentamente Susan Bopiqui Ande verde La Susan Viejo Ay no más Ya lo dijo la Susan Ya lo dijo Así que Esto se va a ver realidad Pero ahora sí Carnal Viene el momento Que hemos estado esperando Tando tan 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 tatantan Viene elано Voy a llorar Soy compa Range Van de Que perro se siente esta madre Carnal Siente 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 Comparoj por pacing 100 mil subscribers Ay no más May no más Tranquil Está del mismo tamaño, chécalo Sí, es del mismo tamaño, güey Nomás que esta está más perra, pues Este, ese acá Estilo no rico, estilo exótico Le da muy bien, carnal Bueno, racita La neta, güey, es que yo estoy Bien emocionado, güey, estoy muy contento Yo recuerdo, güey, y a la gente No se le olvida, güey, cada vez que yo Subo una historia en Instagram Que el agua cae de Bernie, me dicen Acuérdate que si no te gustaban Estas mamadas, te acuerdas Una vez cuando fuimos a batear Este, güey, me dijo, güey, ¿por qué no sabes Tanto en YouTube? Yo le dije, güey, la neta A mí no me gustaría ser famoso, repito Yo no soy famoso, ni busco serlo Yo hago todo esto Nomás por ustedes, porque hubo Una presión tan grande de parte de ustedes Para que yo hiciera esto Que pues no me queda más que complacerla Es que, yo creo que hay gente Que nace para algo, güey, y que se le da Naturalmente, güey Yo creo que eres una persona Con un chingo de carisma, güey Que la raza conecta contigo Chingón, pues Yo creo que Es algo que yo En lo personal Yo busqué Y lo conseguí Y le busqué Y le luché Y le chingadas Pero es una historia diferente La tuya Tu historia es diferente Tu historia Se dio, güey O sea, tu historia Llegó Tú no buscaste Eso Pues en tu vida Tú sabes que esa madre Yo la busqué Desde el chingo De tiempo De que te conozco La ver Y que como lo queramos ver Quieras o no Pues te llegó, güey Y qué perro La neta O sea, muchos pueden decir Que Muchos Lo perro, güey Es que Entre tú y yo Existe una rivalidad Pero no mala O sea, no No es mal plan Porque nosotros somos compas Nos llevamos a toda madre Pero la raza De alguna manera Trata de ponernos Como rifa más el compa Roche O el guachi vale verde Lo que sea Pero a final de cuentas A mí me llena de orgullo Que este güey Tenga ahora esta madre Y que siga creciendo Y que siga echándole ganas Y yo veo los videos Del compa Roche Y yo sinceramente Se los digo Y aprovecho este espacio Público Para decir que Que yo considero Que los videos del compa Roche Me gustan más Que los míos O sea Tu madre de güey Son muy fuertes No, sí güey En pocas palabras A mí me gusta más Como evitas tú güey Pero a lo mejor Tú puedes decir güey Pero yo no tengo Tanta creatividad Para hacer tantos videos Como tú Aquí voy a meterla Muy bien importante güey Ser youtuber No está Nada pelada güey Yo pensaba que decía Este güey Se la lleva de huevón Nomás Está ahí en su casa Tirado Ahí sí Públicamente Qué equivocado Estaba Al pensar así De los youtubers güey La neta güey Es que es bien complicado Toda el día Estar quemando cinta Para no los videos Si güey Tienes Estar pensando Y si esto Lo pude ver grabado ¿Y por qué no hice esto? Todo el día güey Tiene la mente ocupada Y eso Es de admirarse Así que cuando ustedes Cuando ustedes vean Un video Aquí en esta plataforma Es porque ese video Ya estuvo maquilado Desde mucho tiempo atrás Güey La neta Que eso es de admirarse Güey La neta güey Yo creo que Todo eso que dijimos Es lo que representa Esta madre Cien mil racitas Esfuerzo Dedicación Carisma Muchos sacrificios De parte mía güey Tú conoces mi vida Antes de youtube güey Y tú sabes Que yo soy una persona Que soy sociable Me gusta mucho La fiesta Y todo eso Tuve que dejar muchas cosas Para poder empezar Con este proyecto Y la neta Que es una nueva etapa En mi vida Que me está gustando No Me encanta Y pues su chingada Madre Yo como les digo Abiertamente Y públicamente Yo me declaro Fan del compa Roche Venga tu mansillo Yo soy yo soy tu fan Yo soy tu fan Y tú sabes Que desde la universidad Tenemos una competencia Y eso es lo chilo Es cierto Eso es lo chilo Yo creo que este güey A lo mejor dice ¿Cómo le hago Para tener la creatividad O sacar tantas temas Como el guachi A lo mejor tu piensas eso Y yo digo ¿Cómo le hago Para poder editar Como este cabrón Que hace que los videos Sean como más orgánicos? Entonces Yo creo que eso Es lo perro Pues de que tu ves Algo en otra persona Y dices Ericka yo me tengo Que poner en la fila Porque este güey Está haciendo esto Y yo no Es competencia sana Y está perro Te obligas a ti mismo A hacer las cosas Más perra cada día Y eso está bien chingón Así que Mira una cosa Yo güey Pienso que el éxito Compartido Es mejor güey Si quieres ir solo Ve rápido Si quieres llegar lejos Ve acompañado Esa es la clave De todo lo que te quiero decir De las frases son Exactamente El que os va a decir Esa frase está bien perra güey Si quieres llegar lejos Ve acompañado Y no tiene más lógica Que eso güey Porque dos mentes No piensan igual que una sola Así nomás quedó Como dijera el difunto Deja la pena Un trago de carajillo Me trae que sea un carajillo Para poder Este ver ni como toma carajillo Eh güey Que cosa tan deliciosa Un carajillo Se lo recomiendo amigo Bueno Aprovecho para decirles que A pesar de que somos competentes Compa Roche y yo Que me pela la No Que vamos allá Súper la pela Si cuete pan con crema Vamos próximamente a Cancún Va a haber videos chingones Esa madre güey Cancunaje Es el siguiente destino Siguiente de este video Sigue el que hice en Los Ángeles Con Grupo Rebeldía Después sigue los videos de Cancunaje Esperen videos nuevos Que vamos a estar siempre presentes ahí La neta vieja Así es que pues Yo no tengo nada más que agregar Más que repetir la felicitación Al compa Roche Gracias carnal Y pues sigue le echando manos Un día vas a adorar ser como yo No carajo No quiero ser como tu perro No quiero ser como tu No raza No raza La neta es que No hay manera de agradecer Todo esto que están haciendo por mi Yo siento el cariño De parte de todos ustedes Cada video que yo subo Yo leo absolutamente Todísimo los comentarios Y no estoy mintiendo Todo lo que ustedes ponen Yo lo leo Así que comentenme aquí Que yo los voy a leer todos Y voy a responder un montón Yo siempre en mis videos Pónganse a ver Y respondo muchos comentarios Así que Sin nada más que agregar al canal Yo me despido Yo soy el compa Roche Así que bueno amigos y amigas Aquí estamos en el canal El compa Roche Bien recomendado Ahí se lo encargo Ahí se lo encargo viejano ¿Quién eres tú perro? Yo soy el compa Walsy Y recuerdalo Este mundo Es para que salimos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.